Una cigüeña que va volando por los tejados, la gota de sudor cayéndole por aquí. En el pico una bolsita y dentro de la bolsita hay un señor de 97 años, una cigüeña volando. El señor es que la mira desde abajo. Hasta que la para y yo, ¡eh! ¡Chacha! Reconoce que te has perdido.